Ya estoy curado Este exorcismo me la pela a Fustan Y también su malinchismo me la pela a Fustan Me los paso por arriba y me la pela a Fustan Y también por abajo y me la pela a Fustan Somos los come mierdas más grandes de todos Es lo que aprendimos por vivir en el lodo Toda mi vida yo pagué lo que ahora me cobro La gente que me jodió es a la que ahora le jodo Exúltame, escúpame, no voy a hacerte nada Te invito a cenar y te llevo a serenata Toma mi coche, toma mi casa Te llevo a desdilar yo pero rópame la cara Hay una cosa que se llama karma señores De esa karma cosa somos los cobradores No somos justicieros ni vengadores Solo cobramos karma, los karma pagadores Contribuyentes o dirigentes O que se pasen de inteligentes Quieren corromperte y se corrompen los dientes Este exorcismo me la pela a Fustan Y también su malinchismo me la pela a Fustan Me los paso por arriba y me la pela a Fustan Dame la mano, ven a mi reballo Ya soy curado Ya soy curado Ya soy curado Dame la mano, ven a mi reballo Son maldiciones, no son groserías Esta es la música de mis profecías No sé en qué trabajes, no está en qué te dedicas Mínimo es corbuto, mínimo es chichiría Y para que caiga la gran mentira Se necesita quien lo crea Y al otro que lo diga Uno que se enoje y el otro que se ría Porque no es ni una semana, ni tampoco no es de un día Es un nuevo milenio y sigue siendo mentira Te empujo y te piso y te tiro, liro, liro Te humillo y te orino y te tiro, liro, la Mejor cachetadón con guante blanco de voz No nos lavaron la boca con jabón Este exorcismo me la pela a Fustan Y también su malinchismo me la pela a Fustan Me los paso por arriba y me la pela a Fustan Y también por abajo y me la pela a Fustan Ya soy curado Ya soy curado Ya soy curado Dame la mano, ven a mi reballo Y tú, mami, mami, me la pela a Fustan Y tú, papi, papi, me la pela a Fustan Y los hijos de los hijos de tus hijos A los hijos de mis hijos se la pela a Fustan Pues qué demonios si traigo mi tido o el chamuco Quieren hacerme mal y me hacen un mameluco Y todo el tiempo me la pela a Fustan Tengo todo el power y te vengo a curar Más fácil que quitarle sus dulces a un niño Yo sé que eres puro, eres puro cariño Yo sé que eres puro, eres puro cariño Jujé mi alma al diablo en un pacto de sangre Vendí mi novia y también a mi madre Si fuera capaz de volver a nacer Me canso y me canso que lo vuelvo a hacer Y si me caigo y no me levanto No me levanten que ya me chupo el diablo Tantas ganas de mandarme al infierno Ya tengo raíz, voy a la verró Ya soy curado Ya soy curado Ya soy curado Dame la mano, ven a mi rebaño Este estroximio me la pela a Fustan Y también su malichismo me la pela a Fustan Me los paso por arriba y me la pela a Fustan Y también por abajo y me la pela a Fustan Este estroximio me la pela a Fustan Y también su malichismo me la pela a Fustan Me los paso por arriba y me la pela a Fustan Dame la mano, ven a mi rebaño